Este es el templo, y va rápido todo, como una oriqua, una orilla... ...para todo, como a la gente que ha cambiado... ...y, es la hora de hacer un poco de cuidado... ...y, es el que hace un momento... ...y, es el que hace un momento... ...y, es el que hace un momento... ...y, le pongo una foto porque no te hacía tiempo... ...dónde está tu piensa, ¿qué pasa que no lo has dado a tu cara o qué? ¡No, le pongo una foto, fuchi! Bueno... ¿Lo has probado todo o no? Bueno... ¿Lo has probado todo? Sí... Vale... ¿Bien? ¿Lo he perdido? ¿Pero lo has probado todo o no? Sí... ¿Te has sed? Nomás habría de tragar el río... ...vos una manieteta que va a arribar... ...y haber sido terminado... Has hecho un buen ejercicio hoy, ¿eh? Sí... ...como todos... ...esteu aquí arribando todos... ...aquí... ...que sitio tenéis... ...es... 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 ...no... ... ...es... ...es... Sí, digamos que a l'EFPEM, con lo que hace a la formación de los guías, de los monitores de esquí, de los educadores, de los deportivos en general, más o menos nos hemos mantenido y quizás se ha notado en estos dos o tres últimos años un pequeño aumento de la gente del país, de la gente de fuera también, pero digamos que los nuestros cursos del bloqueo general están siempre al 100% plenos. Intentemos que esto continúe, pero la línea podríamos decir que es de mantenimiento con un poco ascendente. El mateix ara amb esquí de fons. Estem en un projecte de... La Rebassa vol impulsar ara el tema de l'esquí de fons, estem treballant també per fer una formació adaptada. És a dir, sempre intentem adaptar-nos a les necessitats i també on hi ha mercat, no? És a dir, i si no hi ha mercat, doncs tampoc no desenvolvem formacions. És a dir, només fem formacions quan veiem que hi ha una sortida professional a darrere. Sí, no, n'hi ha alguns que s'han format a Andorra, el que passa que ara, doncs, la Rebassa vol impulsar més que mai la formació de... perdó, el que és la pràctica de l'esquí de fons, no? I, doncs, intentarem donar servei en aquest àmbit i intentar, doncs, formar professionals, que és veritat que en els últims anys no n'hi ha hagut molts. A nivell de facilitat, jo crec que som una escola exigent i tenim, per exemple, al Bloc General d'Estiu hem tingut 32 alumnes. Dels 32 alumnes que hagin aprovat tot, n'hi ha hagut 7 aquest any. I l'any passat 3, el que passa que tenim sistemes de recuperació, però crec que som una escola exigent, ni més ni menys del que es necessita, perquè creiem que la tasca d'educador esportiu és una tasca important. Tenen la seva responsabilitat nens, la gent que vindrà, doncs, al país a visitar, seran la cara, la primera persona que tindrà en contacte, per tant, volem que siguin uns bons professionals i això és el que intentem fer.